Arrancamos ...conseguir a mantener el tercer puesto ...ya las cobrarán... ...con su firma... ...199 en cuarto... ...están efectuando la zona de tierra... ...todos impacientes por verlos asomar... ...llegan a la zona de asfalto... ...ahí los tenemos... ...ya están... ...el sitio ha sido instalado... ...el sitio ha sido instalado... ...el sitio ha sido instalado... ...yakir conmigo... ...yestas... ...estas... ...dejez... ... ! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!